Hace poco me escribieron unos cuantos usuarios al blog preguntándome si habría la posibilidad de poder manejar todas las funciones de nuestro smartphone Android con el teclado y el trackpad o pad mouse de mi PC Encontré una interesante aplicación que podría ayudarme a realizar esa tarea Vamos a analizar sus pros y contras Lo primero que necesitamos hacer es descargar a la aplicación desde la web oficial del desarrollador Los enlaces los encuentran ustedes en el blog Una de aquellas herramientas que actúa como servidor es un EXE y lo podemos ejecutar en nuestro PC También se la puede ejecutar en otras plataformas diferentes Le podemos dar doble clic pero yo les recomiendo realizar esta tarea con permisos de administrador Es decir, le damos clic botón derecho y en la parte superior elegimos ejecutar como administrador Confirmamos la acción y veremos nosotros que en la parte inferior aparece un pequeño icono con forma de monitor En realidad esa es la aplicación que dicho sea de paso es portátil Vamos a darle clic botón derecho a ver que pasa y me dice que hay un dispositivo conectado En realidad el dispositivo conectado viene a ser el PC Ahora falta el otro dispositivo que sería mi smartphone Android Y un aspecto muy importante que ustedes deben tomar en cuenta es la configuración del puerto USB Tiene que estar como MTP Por si no recuerdan como se hace eso simplemente deslizamos la pantalla hacia abajo tocamos la rueda de engranaje nos vamos al final a opciones del desarrollador vemos que la depuración USB está activada nos vamos un poco más abajo y vemos que la configuración USB está como MTP Ahora sí, vamos a conectar el cable micro USB de este lado y el USB convencional al PC Conectamos el micro USB en el Android lo vamos a dejar por acá y el lado convencional en el puerto USB del PC Vamos a desbloquear la pantalla No en todos los modelos se pide permiso y autorización en mi Samsung Galaxy C digo que sí deseo permitir la conectividad deben de aceptar ustedes también este otro permiso y para que las cosas se faciliten voy a activar la autorotación Ahora ustedes tienen que ir a la tienda de Google Play Store y buscar la aplicación de nombre Dextalk Aquí está la versión gratuita y le decimos instalar Una vez que se haya cumplido con ese paso decimos abrir y nos vamos hacia la pestaña de status Ya tenemos conectado el cable como lo pueden ver y ahora solamente debemos tocar el botón que dice conectar Se nos pide nuevamente permiso decimos que sí y tenemos que activar el selector para permitir la superposición de aplicaciones Volvemos Y aquí es donde podríamos estar encontrando un ligero problema Hay muchas ocasiones en las cuales nos aparece este mensaje indicándonos que la conectividad no se puede realizar que se intente instalar los controladores correctos del smartphone Android Vamos a desconectar Lo conectamos de nuevo Aceptamos Aceptamos Volvemos a conectar Nos sigue apareciendo el mensaje Vamos a detener Cerramos todas las aplicaciones Desconectamos el cable USB del PC Lo volvemos a conectar Y este es un problema que generalmente no se resuelve de forma convencional En mi caso excepcional yo tengo que reiniciar al teléfono móvil para que los cambios surtan efecto Vamos a ver que nos aparece en la parte posterior en cuanto a mensajes Aquí me dice que hay dos dispositivos detectados como les mencioné Uno es el PC y otro es el smartphone Android Vamos a salir y vamos a ejecutarlo nuevamente Estamos acá Digo permitir siempre desde esta computadora para que no me esté preguntando a cada instante Ahora digo conectar y el problema persiste Ante esa situación voy a detener el servicio y voy a reiniciar mi teléfono móvil Voy a encender mi teléfono móvil Digo nuevamente que quiero permitir Y ahora si ya me aparece un mensaje diferente Me indica simplemente que debo de mover el puntero del ratón en el PC hacia el lado en la pantalla a donde yo haya configurado el servicio Pueden darse cuenta pues que en status dice que está conectado ¿A qué se refiere con eso? Si nos dirigimos a la aplicación que está aquí en el área de las notificaciones le damos clic botón derecho y decimos settings Ustedes van a ver una pantalla de configuración ¿Hacia dónde quiero agregar la pantalla de mi teléfono móvil? ¿Hacia el lado derecho? ¿Hacia el lado izquierdo? ¿Hacia arriba? ¿O hacia abajo de este monitor? Eso quiere decir que si le pongo a la pantalla Android al lado derecho tendría que mover yo el puntero del ratón que están viendo en este momento hacia el borde derecho con eso aparecerá en la pantalla Android Pueden ver que en este momento se encuentra aquí para sacarlo de esa área tendría que mover para el lado izquierdo en cambio de la pantalla Android y aparecerá acá en el PC ¿Qué puedo hacer con esto? No mucho porque solamente tengo el puntero del ratón Si yo quiero utilizar funciones extras como por ejemplo el teclado y otras cuantas características más de mi PC tendría que comprar la versión Pro Yo he intentado utilizar una herramienta que se está distribuyendo en la web que teóricamente está serializada pero no funciona Vamos a ver ¿Qué puedo hacer con el puntero? Aquí puedo utilizar el botón izquierdo del ratón para mantenerlo presionado sobre la pantalla y deslizarla hacia algún lado específico Pueden ver que el puntero del ratón me facilita a mí la navegación por las diferentes categorías del launcher y si quiero alguna específica pues simplemente le hago clic Por ejemplo aquí está uno que utilizo yo generalmente para control remoto de Kodi solamente necesito un clic para que se ejecute Si quiero volver hacia atrás tengo que utilizar el botón derecho del ratón y como podrán darse cuenta pues es bastante intuitivo bastante fácil de utilizar así que es una interesante herramienta que puedo recomendarles a ustedes siempre y cuando traten de adquirir la versión profesional Por cierto nadie me ha pagado para hacer este video tutorial lo hago simplemente con un tinte lúdico y para que ustedes sepan las diferentes alternativas que existen a la hora de manejar de mejor manera la pantalla y los iconos en Android desde el PC y antes de olvidarme la herramienta también necesita del cable no hay opción todavía para manejarla inalámbricamente